qué es lo que hay en toki fray chiquen mi gesto guarda el silencio de un favorcito damas y caballos damas y caballeros niños y niñas aplausos ahora sí hay gente estos malditos tigres y mujeres atrás y no hacen nada estamos aquí estamos aquí oye espérate no me está cogiendo miedo la vaina vamos a comenzar rápido espérate pero déjame introducir la vaina déjame introducir la vaina déjame introducir la vaina diablo va a preparar tan rápido diablo que mierda entonces quieto compadre aquí tenemos un chamaquito que está comenzando a matar le mete al limbo hasta la bachata hace reggaetoncito de la moda te que en la casa que es lo que en toki que es lo que es mío tk in the house es verdad y son amigos tuyos esos tigres es que aquí no hay el micrófone de él el micrófone de él diablo que belleza si estamos hablando con la cabeza de él ahora ahora sí te caen la casa ahora sí ey te caen te pasaste ahí oíste te pasaste tú ahí no te pude es el meme es el meme es el meme es el meme ya te mangan ahí y te callas él se fue alante del micrófono por eso fue el flow el espalda óyeme negro tú tienes el jueguito el vainita eso es de una vez eso es de una vez de una vez de una vez para comenzar es para aprenderte como tú estás performing ahorita que vamos a hablar de eso ahora es para aprenderte dame jucas aroso porque tú eres el único que fuma aquí este juego es simple desgraciado desgraciado esta maquinita va a decidir en qué año en qué año que vamos a hacer la pregunta en los 2000 el de los 2000 vamos a comenzar rápido la china está asustada yo veo la china asustada esto va a ser primero en flow inglés y va a ser después en flow español ¿cuál juego sensacional game app salió en 2009? ¿cuál juego sensacional? salió en el 2009 A. Flappy Diablo A. Flappy Bird B. Angry Birds C. Green Pigs D. Happy Birds Dios mío Dios mío tú sabes que si tú la coges mal nosotros tenemos que beber pero adivina adivina por si acaso porque yo creo en ti no, no, adivina 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 di tu nombre di tu nombre artístico completo T.K. Jiménez en la casa T.K. Jiménez en la casa ok yo sé en la casa yo dije porque tú estás aquí la perfecta la perfecta la perfecta la perfecta la perfecta oye tú estabas ahora mismo y abriste el show de tú querías movimiento hoy de Doper Vision y Real Unidad ¿cómo te sentiste de arriba real? dame la luz todo chilling tú sabes que ya uno está en verdad uno está papeado pa eso en verdad ¿cuántos shows tú has hecho que tú estás papeado pa eso? dame luz ¿qué es lo que es? tú no estás ahí te veo chochao ¿qué es lo que está pasando aquí? le abrimos uno a Nino Freestyle otro a La Perversa y otro yo canté yo solo ¿ready? y este fue el que tú cantaste solo son Van Cuatro exacto Van Cuatro está ready la vaina ¿cuánto tiempo tú tienes en la música? un año nada más esto fue empezó la cuarentena tú sabes cuando estamos trancados y vaina no tenía nada que hacer me puse a escribir y vaina subí a Freestyle como vi que lo compartían mucho y cogían Billy View y ya me subí a la música Freestyle Freestyle o Freestyle compuesto Freestyle ok ya me gusta no que no que a mí me gustan los Freestyle así que la gente toma su tiempo para decir oye esto es lo que yo voy a decir tú tú no que pones ah un bill a lo loco y después porque viven hablando porquería no flow yo exacto no flow yo yo lo escribí me lo memorizé y después dije yo fuácata coño te lo memorizaste tú eras duro y era una mañana que mequilla ve un chamaquito leyendo para no salir porque si tú oye no que si tú vas a hacer Freestyle toma el tiempo de aprenderte tu Freestyle y meterle flow cuando tú lo digas y no parezca que tú estás leyendo manito queremos verle presión en el arte tú me entiendes el flow la dinámica tuya de dónde tú eres de dónde tú eres en la república porque tú eres dominicano obviamente de dónde tú eres puede ser de la capital de la capital a dónde no me digas la capital no porque yo puedo ser tú sabes también de dónde la capital Villaconsuelo porque espérate mi mamá es de Villaconsuelo y mi papá es de los minas no pero ¿de dónde tú eres? no yo de Villaconsuelo oye no me dejes cotorra no me dejes cotorra que es tu papá que es de los minas no tú usted no es de ahí yo soy de su lado usted fue de visitante ya fue de visitante yo soy pegado de los minas ya pegado una rinda esa se acepta esa se acepta oye cuando tú estabas ¿dónde eres? ¿dónde tú eres? de Villaconsuelo de Villaconsuelo cuando tú estabas en Villaconsuelo cuando es chamaquito es más ¿cuándo tú viniste de acá? ¿cuánto tiempo tú tienes aquí en Estados Unidos? cuatro años cuatro años está nuevo está nuevo él tiene los cuentos tú tienes los cuentos bacano cuando tú estabas allá tú chamaquitada con el grupito delincuente tuyo allá ¿qué es lo que ustedes hacían? porque nosotros éramos ladrones de fruta era mango guayaba yo sí yo mango guayaba limoncillo era atracando una mata y lo hacía no yo no era ladrón tranquilo no está bien pero ¿qué tú hacías? yo no te estoy diciendo que robe el ladrón era yo no tú ¿cuáles eran los malocoros? ¿cuáles eran los malocoros? dame un cuento dame un cuento loco deje de estar siendo tan altita loco tranquilo ¿qué? ¿qué cuentos tú quieres que te haga? dime uno de cuando tú eras chichamaquito una carrera que te dieron o algo una vaina una carrera chacho una vez tú sabes que para los días de reyes uno agarraba y se cogía así que la pistola de bolita ahí va ahí va muy duro ya va a comenzar ya dale sigue agarrera sacamos un disco una pistola de bolita un mensajero muchacho ahí me entró una fuertaza no el mensajero hizo así que lo que sacó no es de bolita está de bolita yo me embalé voy a ir para el edificio de mi casa a la suerte que el edificio de mi casa se atracaba la puerta boom hubo un edificio te voy a perdonar porque era un proyecto porque ya yo te iba a decir no ya le íbamos a decir rico ya le íbamos a decir rico no no mentira tú sabes aquellos tiempos que Dios fue este es arroso óyeme a nosotros a mí al negro que este es mi hermano por si ustedes no saben este es mi hermano mayor aunque yo me veo más viejo él es el mayor a nosotros a la mamá de nosotros un día nosotros fuimos por una laguna di que busca veta di que busca veta y la mamá de nosotros nos estaba esperando así era paf y yo y este nos miramos así como que mierda la doña la mordimos con cachuc fuá y la doña con sus vainas tejía como así tú supiste verdad y viva y viva una pela por bacano a ti cuál fue la pela que te dieron que tú todavía te estás pensando en esa tú dices mami te pasate mami te pasate mi mamá adiós motores su maldita mai desgraciado yo te voy a ser sincero yo no me acuerdo que fue lo que yo hice yo lo que sé que yo llegué a la casa cuando yo subí que ella me dio con ese palo yo no lloré del palo yo lloré fue cuando yo vi el palo partió en mi tafo y yo dije el lloró por el palo él le hizo el palo se partió él le hizo los nueve días el palo él le hizo los nueve días yo vi el palo yo vi el palo y como así como así no hay tiempo de hablar ni nada eso fueron las rimonas tú eres hijo único no yo tengo hermano cuántos hermanos tú tienes cinco tu papá y tu mamá o tu papá tiene cuatro y tu mamá te tiene a ti de parte de mi mamá y mi papá tengo una hermana tengo un hermano y de parte de mi papá tengo dos hembras dos hembras ok tú eres el más viejo no ¿qué es el más chiquito? ah es del chivato es del chivato es del chivato yo no soy chivato claro que sí tú eres el chivato compadre si llamamos el hermano tuyo el hermano tuyo y el mismo y preguntamos él tiene un cuento se lo voy a llamar se lo voy a llamar se lo voy a llamar tú eres ese loco todo esto todos los chiquitos todos los chiquitos son así tú le chivas a tiras a tu hermano habla claro no, sí, pero yo sé que lo que no, pero esos cuentos no se pueden hacer aquí ay, mi madre oye yo vi el hermanito mío prendiendo vamos así oye vamos por ahí la vaina diablo así de chivato diablo así no te pasaste te pasaste yo vi a Quinto lo mato a Ega lo mato el hermanito chiquito de nosotros el chivato también se azaró ay, mira como que si él no sabía mami, ¿y qué es esto? mami, esto es orégano oye vamos para atrás para la música tú me dices que tú tienes un año un año en la música qué fue lo que te dijo oye ponte a hacer música en verdad yo sé que tú comenzaste por la cuarentena y estabas trancado pero tú sabes que siempre hay como una canción que te dice pero yo puedo hacer esa vaina que lo que no, si tú supieras mira, yo estaba con eso como usted dijo ahorita como yo vi la gente el apoyo y la vaina yo dije vamos a hacer una música entonces un pana mío me había mandado una canción que él iba a hacer y dije que lo que me había montado yo escribo y me dice no, loco tú sabes oye yo siento como que tú lo puedes meter más duro es real ese todavía amigo tuyo y yo le dije yo lo voy a hacer solo yo tuve un romántico que te voy a montar y que tú eres duro pero él es mío está todo como pasa en todo domingo estoy allá hay un pana un chamoquito un palo mío duro en pie de detrás yo tengo un par de detrás de una vaina vamos para el estudio vamos para el estudio y tú supiste el final esa canción tú te acuerdas de verso ahí está dame uno que tú te acuerdes ahora mismo que es lo que dice ya dejen su envidia aquí corremos de cero y con la lealtad la hora del joseo siempre es de madrugada mientras te dando positivo no voy a descansar no voy a descansar estoy coronando todo chiling con lo mío y en silencio tiene que ser 7-6 para contarte todo lo que pienso te divanta hace rato estás poniendo saco huevo mami no quiero que llores si un día se me cae el juego me preguntan como que lo hago y yo de rodillas siempre me mantengo orando las bendiciones cada día mamá están llegando el rey mamá que desde el cielo tú me estás cuidando amén aplausos rest en pin para la doña que la veo ahí la señora rape para la doña que bacana oye esa es tu abuela verdad esa yo la tengo en todos lados esa de aquí también esa es tu abuela verdad hay cuentos con la abuela también es lo que se quiere quedar callado pero vamos a hablar de la doña porque la doña es la jefa porque si tú la tienes en todos lados es la jefa ¿por qué tú tienes tanto cariño a tu abuela y por qué tú te sientes que tiene que mantenerla contigo cuando sea que vaya en verdad se le tenía su cariño ella era bacana al 100 con uno todos los fines de semana mi papá me llevaba yo chamaquito todos los fines de semana eso no fallaba ya después cuando uno fue cogiendo tamaño yo cogía mi carro para los minas tú solo yo solo normal cuando la señora llamaba la doña valentina le decían valencia la doña estaba flow valenciaga flow valenciaga está en tendencia right tú oíste la tiradera entre cocuyuela y ¿qué es ese? en verdad no me ha puesto escuchado no te ha puesto escuchado nota en eso si te digo que sí te estoy hablando mentira no está bien entonces ahora vamos a hablar de lo que está sucediendo con rochi y honguito si tú hubieras sido rochi ¿cómo tú manejas esta situación? usted lleva honguito lo deja sembrado bueno según lo que yo he visto dale porque se le venció el pasaporte y no tiene la culpa ¿tú me entiendes? ya lo que yo he visto ahora tú lo dejas que llegue al aeropuerto con pinta con maleta con todos los sueños entre la cabeza y no le dice nada y después en el aeropuerto dice wey usted no va usted no va no no yo se lo digo delante de salir eso fue lo que le pasó al honguis ese azaroso ese desgraciado oye ¿cómo estamos? ¿dónde estamos? en 15 estamos en 15 vamos a darle de nuevo vamos a darle de nuevo vamos a darle de nuevo el mío quiso beber de gratis no el bebé de gratis él lo que quería beber era oh diablo es fácil no se la están poniendo fácil te la poniendo fácil diablo del 2010 para arriba del 2010 al 2019 ok aquí viene fácil what movie Leo DiCaprio win an Oscar for in 2016 esa no es fácil yo me la sé pero esa no es fácil Leo DiCaprio se ganó el Oscar en el 2016 A. Wolf of Wall Street B. The Reverend C. Inception D. Grey Gatsby tú hablas en inglés pero dimos en español en español el lobo de Wall Street ¿no es la? The Reverend The Revenant The Revenant ese mismo The Revenant y The Revenant ese fue en inglés en español el Exception The Inception ese fue en inglés en español la Excepción y The Great Gatsby el Gran Gatsby el Gran Gatsby yo te lo voy a aplicar el Gran Gatsby fue cuando la venita flow camisita viejo tiempo el Noviosa Movie ninguna ninguna ni el de Wall Street ninguna ajá vamos a ver si tú eras porque tú adivinaste la primera oh oh te voy a decir una cosa el récord aquí son nueve cartas nueve cartas y te puede dar tres shots tú nomás puedes ver tres veces y los tigres llegarán y te vamos a descontar primero porque la cogiste bien sí pues tiene una carta sí exacto tiene una carta ¿no quieres decir que tú lo vayas a dar uno? claro claro que ya pero eso tiene que ir va 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 elige A B C o D oye yo soy tan bacano yo estoy bueno de bacano pon la C ¿estás seguro? ¿estás seguro? yo te voy a dar un lifeline yo te voy a dar un lifeline de los que están aquí atrás en los celulares bajame los celulares bajame los celulares escógeme a uno escógeme a uno tu lifeline el que tú crees que tiene la respuesta correcta ¿qué película? ¿por qué se llama Little DiCaprio? porque no vamos a poner Leonardo vamos a poner Leonardo Leonardo DiCaprio ganó a Loca en el 2016 A. The Wolf of Wall Street B. The Revenant C. Inception D. The Great Gatsby te fuiste con ellos te fuiste con tu te fuiste con los tigres hay que darle con el coro con el coro beba entonces vamos a beber entonces porque ya la respuesta era The Revenant la respuesta era The Revenant La Revenant el estaba supuesto ganársela por la el estaba supuesto ganársela por la pero la respuesta la vez no la vez cogió mi view la vez si la vez cogió mi view pero la yo The Wolf of Wall Street cuando él está al frente de todos los tigres I'm a fucking leader vamos mira por tu carrera para que llegue grande diablazo yo no he comido nada semilla y la vaca gracias a Dios que el mío me dio un chisbo de él vamos a hablar lo ayudaste ahí oíste vamos a hablar sobre el tal movimiento este ay mi madre no porque vamos a entrar en materia vamos a entrar en materia vamos a entrar en el tal movimiento yo sé que muchos aquellos que han visto el corte que se subió a las redes sociales el corte que subí yo a las redes sociales donde se hacen unas declaraciones sobre el movimiento de New Jersey no es que tú te encuentras con una desgraciado tú piensas que hay movimiento en New Jersey claro manito explícate por qué nosotros nosotros vimos por qué no dime tú por qué sí oye que es lo que pasa pasa que los muchachos estamos subiendo ahora tú me entiendes entonces hay que esperar que uno se da a conocer heavy para que la gente vea que lo que es pero en New Jersey hay movimientos hay pilas de dire durísimos ok eso basado en lo que tú acabas de decir tienen que prepararse ¿no es verdad? no ellos están trabajando sí están trabajando espérate él está diciendo ellos tú no estás ahí claro yo también habla ahí desgraciado azaroso chacho de retiachi tú estás trabajando ok pero el problema con nosotros es que nosotros nunca dijimos que ustedes no están trabajando eso no fue lo que nosotros dijimos nosotros te voy a decir por qué nosotros estamos diciendo que no hasta que esta fiesta tú viste que todo el mundo estaba ahí en la fiesta y digo ¿cuántos de esos artistas te dieron a ti mío? dame el contacto por si acaso ninguno ¿verdad que no? ninguno ¿verdad que no? ¿cuántos tú crees que le dijen a Nicky5? ninguno ¿verdad que no? eso es lo que estoy diciendo con el movimiento no se están uniendo en verdad están en la fiesta todo el mundo pero están en artistas no pero ellos ellos apoyan con la mía yo me llevo bien tú me entiendes sí porque ella va nosotros nos seguimos unos cuantos en Instagram no claro porque siempre hay bacanos lo que estoy diciendo es que en realidad uno tiene que unirse para que la vaina suba entonces si todo el mundo está salteado por todos lados no hay nada yo me llevo heavy con Nicky5 con el Fresh el Fresh Unlock con Che Pequín el Manual con ellos fue que yo hable heavy tú sabes el Manual es duro con la guapera no hable tanto pero tenemos que traer la guapera para acá llegalo lo mío con este este movimiento en el cual se refiere mucha gente yo creo que que se y cuando yo dije mis palabras fui muy claro en New Jersey no hay movimiento y lo dije porque creo que hay mucha gente que se quieren arreguindar cuando se dice el norte porque si hay artistas en el norte incluyendo los Estados Unidos completos que están trabajando que si están pegados que si tienen gente que dicen esos son los pilares que son gente que están en la música por cierto tiempo y se respeta por su trayectoria que han tenido pero en Jersey en Jersey no creo que hay pilares no creo que hay gente que tú dices yo cuando se necesita una ayuda o se necesita un guía en New Jersey no hay una persona que se diga que todo el mundo diga hey a fulanito tú puedes decir no que es el tigre 3 esto me dice no mentira es el tigre 2 eso no está claro quién es por eso que yo digo que en New Jersey no hay movimiento de que están trabajando están trabajando obviamente hay muchas pero la realidad es que no lo hay entonces hay gente que se están ofendiendo porque no es que yo le estoy quitando crédito a lo que están trabajando yo lo que estoy diciendo es que si ustedes quieren decir que en New Jersey hay un movimiento esas cosas tienen que estar oye aquí tiene que haber unión aquí tiene que haber gente que se peguen y digan soy de New Jersey que no digan que soy de aquel lado del charco ni que soy del norte tampoco porque si dicen soy del norte lo que te achacan de aquel lado ¿sabes lo que estoy entendiendo? ¿sabes lo que estoy entendiendo? ¿eh? ¿pollito de aquí? ok ok sin faltar respecto a pollito ¿y? no pero ¿y? pollito está sonando por aquí de que pero de que pegado he's not he's not ¿me entiendes? nosotros no estamos diciendo que él no es duro porque nosotros sabemos que él es duro sí, sí, sí lo que estamos diciendo cuando le preguntan a pollito pollito tú eres del norte él dice sí, soy del norte ¿de dónde tú crees que le dicen que es él? de aquel lado son poco los que saben son poco los que saben él no lo está diciendo él no dice yo soy de Nueva York pero cuando él dice estamos aquí en el movimiento del norte lo que le van a decir doctor de Nueva York y él no va a decir que no porque todos todos los dominicanos lo que dicen que el norte nada más Nueva York pero yo el coro de él el coro de él es de aquel lado tú puedes vivir en Florida tú puedes vivir en Florida y tú vas pasando domingo tú dices tú bajaste de Nueva York en realidad él pertenece aquí for sure no es cuestión exacta él pertenece aquí pero yo creo que en Jersey tiene que haber repertensión de gente que diga yo soy de New Jersey yo soy de New Jersey pasa a la hookation para qué lado o para qué lado bueno pero espérate tiempo manito ¿qué fue lo que yo te dije? que le topara que me topara ¿no verdad? es cuando está él senta guay no sale la cámara pero él se puso para allá cuando el diablo tiró la última piedra claro oye me mira oye me mira por eso es el problema de nosotros con el movimiento no es que nada pero cuando yo fui allá todo el mundo que subió ahí dije por ahí yo no tengo qué sé yo qué qué sé yo cuánto ya me había gustado irlo me había gustado pero si nosotros en verdad si nosotros nos estuviéramos apoyando si nosotros nos estuviéramos apoyando tú estuvieras aquí no me gustaría estar allá me gustaría estar allá para enchinchar para enchinchar toda la tiradera yo no subí para arriba para ti no tú fui a trabajar pero no yo fui a yo estaba buscando pregúntale él me buscó ¿dónde está crepín? yo no estaba crepín y yo la pagué y te dije mira tú de una vez tú no querías yo cogí yo cogí todas mis pilas denme mi fuertazo que por eso fue yo vine yo vine para que se arme la vaina bacana tú me entiendes porque si si todo el mundo está junto ahí tienen que tener un contrario fulanito que está por ahí busca el diablo y su hermano pa 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 puya que acaben conmigo déjenme en puya yo le dije nada yo estaba sonriendo y me riendo que acaben conmigo aguanté mi puya normal y abracé a todo el mundo que acaben conmigo tú la mataste tú le diste duro él te abrió él abrió él cogió se puso los dos tú me entiendes dijo yo voy a abrir porque yo no lo cojo para nada porque oye que es lo que pasa yo no tengo miedo en verdad tú me entiendes porque yo soy sinvergüenza por eso que yo soy así que yo no tengo miedo a nada entonces estaban preguntando ¿quién va a abrir? que si es que unidad yo abro ya ya no se habla mucho fuera de la música fuera de la música ¿qué te gusta hacer? ¿qué te llama la atención? ay 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 eso no puede salir tiempo 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 aquí la juca por favor tráemela para atrás trae la juca para atrás es esencial es esencial aquí el calor no la sentí es parte del show la juca tiene que pegarse exacto tú no viste que me di cuenta este me hizo una señal rara eso trae de cámara la manita pero ¿qué tú haces? ¿qué tú haces fuera de la música? que no sea la vaina detrás de cámara la otra cosa para ayudarte para ayudarte desgraciado no me gusta hacer mucho el coro con los tigres y vaina bacanería chile pero bailarín y guay boom boom este es muy altista para mí oíste sí estamos casi dando unos golpes así así dan unos golpes después le doy un abrazo pero nos vamos a dar golpes primero ¿por qué? porque nada más la trompa y quedamos amigos el día de todo el mundo claro claro que sí yo me di para despelear así en San Domingo en pila y que nos vamos a dar pero vamos a quedar amiguitos no entramos a trompar no entramos a trompar y después estamos jugando la joya para darte más trompar desgraciado oye ella impada la mía está allá por mi casa mi papá me trancaba con él déjense ahí desgraciado ven que si es que ustedes quieren pelear vengan a pelear trancado a trompar hermano mío ya sí ese bacanería oye cuánto estamos andamos rápido con él estamos rápido vamos a darle vamos a darle te toca de nuevo es para matarte desgraciado no pero que estamos bien tú me llevas uno solo tú adivinaste una gracias a Dios 90's 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 ahí si la macate ¿en qué año tú naciste? en el 99 bueno eres che para que estén los 95 en el 99 ¿qué mes? mayo 4 ah no él está metido ahí en el medio tú puedes llamar quien tú quieras no tú me puedes pasar el vaso prepáraselo ya que vamos a beber ya vamos a beber eh which one is not considered a grudge band what the hell is a grunge badge qué sé yo bueno qué es lo que no se considera un grunge band ah pero wait 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 gente gente en los celulares no gente en los celulares por si haga para que no me la enseñe el tigre hey pro pro ham b soundgarden c nirvana d matchbox 20 ¿huh? ok which is not considered a grunge band a pearl ham b soundgarden c nirvana d matchbox 20 yo te voy a ser sincero y en español te creo que yo te lo diga abusador grunge grunge band grunge band grunge band grunge band wait 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 oye negro vamos a beber ¿Cuál es tu respuesta? Mira, yo estoy con uno de esos periódicos, vamos a beber, ahorita sale de entrevista y dice, ah, pues te fue la mebebida. ¿Con cuál te fuiste? Di una, tiene que decir una. Dale con la B. ¿Con la B? Vamos a beber entonces ya, porque ya que estamos aquí, vamos a beber. Esos tígueres son unos palomos. ¿Qué pregunta? Dice de aquí. ¿Dónde es que nosotros estamos? ¿Aquí? No estamos en el norte, no estamos en el norte. Estamos en el norte, la verdad. Ay, coño, tenías pila de nuevo. Eres tonto. Es pelo que no va a salir en el pecho. Ya lo sabes. ¿Qué venga me están dando aquí? No te apures, que esta es por la... Ah, no, pero va por cuatro cartas, callao. Cartas, cartas, callao. Pero está bien, a nueve que tiene que llegar, le falta un shot. ¿Cuánto? Bueno. No, no, no son nueve, no son nueve shots. La cosa... El récord, tenemos un récord, tenemos un récord de nueve cartas. La cosa del juego, tú tienes tres vidas, que son los tres shots. Ya tú te mataste dos, ya tú te has bebido dos. ¿Qué te digo, trevidas? ¿Tú estás jugando? Trevidas. Sí, esto es el juego. Es el juego, es el juego. Déjame explicarte. Son tres vidas. Si tú sigues adivinando, tú no estás bebiendo. Paf. Si tú dices las vainas que son de verdad, tú no estás bebiendo. El récord, los tígeres llegan a nueve cartas. O sea, que dijeron seis buenas y tres malas. Exacto. Dije que tú estás de una vida morir en ti, ¿no? Sí, pero yo por estúpido ahorita le dije bien, la adiviné y bebí. No, pero si no te la contaron es tuyo. Tú bebiste tú porque quisiste. Tú bebiste porque quisiste. Dime, ¿qué vamos a hacer? Tienes razón. Desespero. ¿Cuál es el tema tuyo que está afuera ahora mismo? El que tú te has aprendido ahora mismo. ¿Qué pasará? ¿Qué pasará? ¿Qué se trae este tema? ¿Qué pasará? ¿Qué pasará? ¿Qué pasará? Eso fue creado de ahí. Un debocito, un debocito. Otros estaban haciendo un par de vainas, un try, una vaina y el productor me dijo, ¿Qué es tu productor? El árabe se llama. ¿El árabe? ¿El árabe? De Bellón. ¿Bellón? No lo he oído, no lo he oído. Muy duro. ¿Qué pasará? ¿Cómo te salió eso en verdad? Nosotros estaban haciendo trap. Iban así. Entonces, le digo, voy a hacer una pista de moco, que estaban ahí los tigres. Ninguno se quisiera montar. ¿Y tú lo ediste? ¿Y tú lo moviste? Entonces yo escuché, la pista tiene como un saco, como que, con cangén, con cangén. Una vaina y yo, coño, esos son los libros. Le dije yo, déjame hacer el intro. Le hago el intro. Entonces le digo, pásame penes banana que hoy salimos en alta. Ando encaretado en una buque que hayas departe. Entonces yo, iba a hacer, cuando voy a hacer el coro, yo le iba a poner, pásala, que pásala, que pásala. Y yo, coño. Cuando lo digo rápido, digo yo, coño, suena como que que pasará. Ya me ponen el que pasará. Entonces, que pasará, que pasará, que pasará. Y al final puse un atentado. Y se fue. Está ready esa vaina. Ok. 5.8K en YouTube. Normal. Eso es lo que tú estás moviendo ahora. ¿Cuánto tú tienes dándole a eso? ¿Cuánto tiempo tienes tú? ¿Qué salió esa canción? Eso salió hace dos meses. ¿Dos meses? Un mes y algo. ¿Qué es la que viene? Lo del bate. ¿Otro del bote? Yes. ¿Cuándo sale? El video está hecho ya. ¿Cuándo sale eso? Fácilmente sale este viernes 16. Este viernes 16. O si sale el viernes 16, dame el flow. Dame el flow. Dame el flow. ¿Cuál es el flow de esa canción? Dame primicia. Primicia, flow. Este es el coro. Este es el verso. Vamos a poner esto aquí mismo de una vez. Dale, si tú la tienes ahí. Dale, ponla. Póngela ahí, flow. Pégale al micrófono así adelante. Se lo pega el micrófono adelante y cántame un ching arriba. Dame la primicia. No la ponga entera un pedacito. Un pedacito para que la gente... ¿Cómo así? Árabe, dime tú. Desgraciado. Dale pausa, por favor. Vamos a dar una flow reacción. Espérate. ¿Cómo que después de las cuatro estamos loca pareja? ¿Después de las cuatro qué le está mudando? ¿Después de las cuatro qué le está mudando? ¿Es más que el jugo del diablo que tú tienes arriba? No, porque tú sabes. No, yo no sé. No, porque hay donde una monja para que te la lleve. No quiere decir que tú eres el que me ha cotizado que yo. Que tú sabes que si tú te ves vida... No, es mentira, mentira. Y después de las cuatro tú lo ves todo bonito. No, mentira. Mentira. Mentira, Miamorsky. Deja esa cotona. Miamorsky, mucha mentira. Mucha mentira, mucha mentira. Yo, mire, mire, mire. Yo te voy a decir una cosa. Yo creo que yo he estado bendecido en esta vida. Con serio, ¿cómo es? Un picky eater, como dicen los gringos. Un picky eater. A mí si la carne no se me ve bien y vainita, no me la quiero comer. Aunque me la coma y sepa mala. No, pero... Pero tiene que verse bonita. Oye, lo que pasa. Que hay tigres que cantan lo que viven. Ajá. Y hay tigres que cantan lo que ven. Ok. Entonces, a mí no me ha pasado. ¿Estás seguro? Ey, ey. Ey, está evitando. Está evitando. Ey, los tigres, usted confirma lo que le acabas de decir. Ey, tú que eres amigo del tú. Te estás riendo. Te estás riendo. Te estás riendo. No, él me conoció hoy. Oh, ok, ok. ¿Y por qué te hizo señorita? ¿Qué baila? ¿Cómo que te conoció hoy? No, no sé. ¿Cuál es la actitud? ¿Cuál es la actitud? No, porque yo creo que lo que pasa. Que seguro me es lo que le gusta así a él. Ajá. Entonces, ¿estás ahí? Estamos ahí en ese entorno. En ese club. Gracias a Dios que él lo va a hacer en cámara. Me pasa como el hermano mío. Chibateo, chibateo. Es chibato el tipo. Pero sigue con la música. No, pero oye. Oye algo. Hay tigres. Pam, pam, pam. Bebiendo. Entonces, después de las cuatro. Es un dicho. Dicen que después de las cuatro dan a los caparecas. Claro. Después que él ve la hora de bailar y dice. Mierda, pues yo le di a eso. Es un bobo. Gracias a Dios. Gracias a Dios. Yo tengo un amigo. Que no me deja mentir. Yo tengo un amigo que es la macondia de eso. ¿Cuál de ellos? No voy a decir el nombre. Coño, ¿por qué? No, él es pesado como yo. No, pero no. Pero no, no, no. Pero eso le da lo que sea. Él es pesado como yo así. ¿Ele da lo que sea? A lo que venga. A lo que venga. Ese es mío, pero es lo que venga. No, ese es mío. Ese es mío. Yo lo quiero con el corazón y el alma. Pero eso no perdona. Si una loca hizo. Pero eso es lo que me gusta. Sin mencionar el hombre de tigre. Sin mencionar el hombre de tigre. No, verdad. Lo que me gusta de él es que. Tú ves como nosotros aquí como que estamos divariando. Dicen, no, que a nosotros no nos ha pasado. Él con mucha como orgullo dice. No, a esa yo le di durísimo. Y oye, parece más hombre que tú. Y yo le di. Él da como el vaina por ahí que dice. Andando con un hándicap. No. Él está con un hándicap con el carro para parchearse. Fuegata, ven tú. Él da como el vaina que anda por ahí. Coja, se le da. Vica, se le da. De todo se le da. La pierna se le da. Coja. Él vivo por esa palabra. Tu vuelta, se le da. Exacto. Todo lo que respire. Bueno, que sea mujer. Tú me entiendes. Y cuidado. Y cuidado, que cuando viene a ese tigre, también le da. Y cuidado. Tú eso lo dijiste. Y cuidado. Mío, te quiero. No voy a decir tu nombre, pero te quiero. Tú sabes quién es. No, es que él sabe. Él sabe. Él sabe. Él me viste el video y le dice, desgraciado. ¿Por qué me acaban? Sabe. Sigue tocando, sigue tocando. Vamos a ver la música, de verdad. Yo tuve que parar. Y te vamos a seguir parando. Ajá. Me gusta la pose. Ey, eso es una duro. Tengo lo del Wiggy, lo del mate. Ay, 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 ay. ¿Te la van a dar tu copyright? ¿Me la van a dar la canción completa? Pero que me la van a dar copyright la manita. Manito, tranquilo. Que no, olvídese, hermano, que yo conozco a YouTube. Que te la van a copiar la canción. Es toda salida antes de que salga la tuya. Cuando viene a que sale el de ellos el 15, el tuyo el 16 y la macate tú. No, mira, que la copien para que me paguen, que ya eso está todo registrado. Ah, pero tú no vas a tomar el video y es desgraciado, ¿qué? Ahora, hablando de manita de registración, ¿tú crees que los tigres están bien educados cuando se viene a registrar su música, la distribución, flow marketing? ¿Tú crees que los tigres que ahora mismo están tratando de subir están suficientemente educados en esa área? Puede ser, porque yo conozco unos cuantos que... ¿Qué saben que lo que es? En torno mío. ¿Tú me entiendes? Que ellos están bregando con eso. Está todo, está todo. Oye, y si ustedes no saben, yo no tengo que darle pa' llorar a nadie, pero real, él habló bacano de esa vaina. Tiene la real, que él es duro. Él sabe de eso. Él no te creas, güey. Oye, ¿qué fue lo que pasó? Eso no lo hice yo. Eso me lo hizo un par de mío de Santo Domingo. Yo le mandaba a Ecuador. Regítrame la vaina. Brega. Y tranquila, vaina. Entonces, un día, iba a soltar una música. No estaba trabajando cuando eso. Nada más la iba a soltar con el cover. Y no la subió. Dije yo, mierda. Dios mío, mira. No acabamos cada enemigo ni nada, pero... Entrégame la vaina. Dame lo mío. Dame lo mío. Porque en verdad, si tú me estás haciendo eso... Tú no sabes si voy a subir o si voy a subir un paro. Claro. Tú me entiendes. Te fuiste tú por ahí. No se ha subido la canción todavía. Y creo que no la voy a subir ahora todavía. Cuando me llame ya, ya la voy a dejar que corre y le hago un video y la suelto un día de esto. Normal. Normalito. Nadie sabe si me sale mejor hacer el video que soltarla con el cover. ¿Tú me entiendes? No, claro que sí. Porque la canción es como de superación. Entonces... Ya, 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 ya. Ahora, ¿pero cómo tú crees que uno debería manejarse con esta gente que a veces oyen tu música en un live, en un podcast? Fon dice, oye, déjame cogerle esta línea, déjame cogerle este hook, déjame cogerle este término. ¿Tú te sientes que es un poquito más como halagar tu estilo y tu flow? ¿O tú te lo encuentras como un buen... Ya, a ti te vas a gogo viniendo a robarme la vuelta a mí. Yo lo dejo que lo cojan, manito. Lo que se van a joder son ellos. Si te encuentro, papagame. Lo que llega es lo que pasa. El tema no ha salido. Yo no iba a decir esto, pero... Ya el tema está en Spotify, está en Apple Music, está en toda la plataforma. Pero no le han dado a publishing todavía. Lo único que yo no subió el video. Y no lo he subido, que está en esa plataforma, para cuando salga el video decir que está en todo lo que va a que lo vayan a buscar en todo lado. Ok. Hay una cuanta gente que saben que está en todo lado. Eso está en Apple Music, Spotify, iTunes, Amazon Music. Todo. Está ready, está ready. Óyeme. Diablo. Tú, tú hacías freestyle antes. ¿Qué tan frecuente tú hacías lo freestyle? Mira, para que tú veas. Bueno, para que uno se graba con el celular. Sí, normal. Eso no es nada. Yo lo saltaba hasta cada 15 días. Cada 15 días. Y hasta mensual. Ok. Para que lo que yo tengo que hacer con los videos, que yo estoy haciendo música de verdad. Eso que yo debería decir ahora, para que la gente vea que yo estoy trabajando. Ajá. Subirlo a cada rato. Yo lo hacía eso con lo freestyle. Ok. ¿Tú sigues haciendo freestyle? No, ya no es verdad. La mordiste ahí, ¿oíste? Sí, yo sé. La mordiste ahí. Te digo, ¿por qué? Porque la gente te vio primero haciendo freestyle. Lo que yo te diría a ti es que el freestyle tuyo ahora cambia. No lo hagas en tu casa. ¿Tú ves? En la casa. Salpa una vaga en un congoro de tigre y haz tu freestyle de nuevo. Normal. Tú lo sigues subiendo porque eso es lo que te hace. Ey, ¿no te pasan las jucas? Por si acaso. Es un puñón ahí para que la coja. Yo estoy de policía aquí y esa jucas ni mía ahí. Sigue subiendo los freestyls. Te digo, ¿por qué? Porque así fue que te conocían, en verdad. Entonces, cuando la gente te esté viendo rapiando, va a decir, el tipo es duro. Y cuando tú sueltas, tú pones tus dos freestyle, pones una foto, pones qué sé yo qué. Tienes que darle contenido a la gente. No subí freestyle, pero si tú supieras que yo soy una tiradera con un pana de Nueva York. ¿Con quién? ¿Tú tirándole a él? Ustedes versus ustedes. No, en verdad te voy a decir algo porque mira qué es lo que pasa. Que la gente ve la tiradera y vaina. Pero detrás de cámara los artistas son, tú sabes, es controversia. No es mal. Él y yo estábamos en él. ¿Qué es lo que hay? Estamos hablando un día. Nicky Fire me dijo que te va a dar un cocotazo un día de esto, en un disco. Que te va a entrar. Me dijo Nicky Fire a mí. ¿Quién es Nicky Fire? La peli roja que está ahí sentado. Yo no veo ninguna peli roja. Vamos a ir al baño, a ir al baño. No, ya va a estar todo. Eso fue lo que me dijo Nicky Fire a mí. Diablo, yo soy jablador. Pero eso fue lo que me dijo Nicky Fire a mí. Yo soy un jabladorazo. Que te va a dar un cocotazo y la China te tiene una guardada también. Me dijo a mí. Yo no sé. Le den para allá. Chabro, yo sí hablo mentira, tío. Me dio el malo. Pero tú te has tirado con alguien, ¿verdad? Picando, de duro. O sea, con el pana, sí. Pero cuántas canciones tiraron una sola, cada una. No, yo empecé. Tú le dices por qué sí. Explícame ese cuento completo. Explícame ese cuento. Estaban hablando, ¿verdad? Y él subió una... Un history. O sea, un history. Que lo que reto a fulano, 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 que... Vamos a hacer una tiradera, que se acabamos tirando. Por amor al movimiento. O sea, así fue que me dijo. Porque dijo. Y yo dije, ¿verdad? ¿Qué salió? Tú sabes. Y lo que me... Después me tiró para atrás con un... 24 horas, manito. Fue lo vertito de lo que estaba pegado. Normal. Me dijo todo eso. Y me respondía, ya yo tenía... Ya en lo que yo estudiaba en lo que él me dijo. Ya yo lo tenía escrito ya. Normal. Y agarraba ahí. Bum, 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 bum. Vamos al game. ¿Quién ganó? En verdad se dice... Usted es Palomo. Usted es Palomo. No. Usted es Palomo, papá. ¿Quién ganó? ¡Dáme a decirte! ¿Quién ganó? ¿Quién ganó? ¿Quién ganó? ¿Quién ganó? Si yo estoy en una tiradera. No me importa que es tan duro tú... Yo gané. That's it. Yo gané porque no me respondió más. Yo le tiré la última. Yo le tiré la última. ¿Y si él dice que tú estabas flojo en esa última? ¿Qué es lo que es? Última. Porque estaba flojo. Yo me quité el micrófono. Habla tú. Bueno. Te vas a salvar porque yo borré la vaina. ¿Y por qué te lo borraste? Sí, porque ya tú sabes. Ya el contenido pasó. Eso es chicle. Eso es chicle. Tú me entiendes. Eso es chicle. El contenido nunca se borra. Pero ahí está la gente. Cuando la entrevista sale. Que yo mande a la gente mía para allá. Ellos te van a decir que lo que es. Porque los comentarios te van ahí. Mira, los comentarios te van ahí. Si él responde, él es masoquita. Óyeme, si ustedes piensan que el TK ganó, el TK ganó, pónganlo en los comentarios por favor. Mira, te voy a decírmelo en inglés el nombre. TK y porque el TK se coge como que yo sí te cato. Hay que actuar uno de esos. Vas a seguir. Cripín, darte quieto. Cripín, darte quieto. Cripín, darte quieto. No, cuando viene a ver te creen y yo... Ahorita mi papá va a ver esa entrevista y se piensa que yo sí te cato. Tú dijiste que lo que tú haces tú no lo puedes decir aquí. Doña, breguelo. Qué maldita va la mentira. Doña, dele su golpe. Oye, ¿a dónde estamos? 40 ya. 40, estamos en 40. Dale carta al tigre. Estamos en 40. Aquí terminamos con el tipo. Ya casi estamos terminando contigo. Aquí terminamos con el tipo. Pero yo creo en ti. Esto vamos a darle. Entonces, este pedazo se va a llamar el rapid, el rapid. Si tú la coges de buena, seguimos con la próxima. Seguimos de una vez. 2010. Yo confío en ti, oíte. Yo confío en ti. Yo confío en ti. Confío en ti porque tú eres negro. Y tú que eres blanco. Confío en otra persona. Confío en otra persona. ¿Qué animal? Oye, diablo, qué maldita pregunta yo. Diablo, qué sal, bro. ¿Qué animal predijo que el FIFA World Cup winner en el 2010? Yo no sé cómo esto puede suceder, pero esto es una pregunta. ¿Qué animal predijo el ganador de la FIFA World Cup de 2010? ¿Qué chicle? A, un octopus. ¿Cómo se dice octopus? Un pulpo. Un pulpecho. B, un chimpanzee. Un monito. Un monito chiquique. C, un dolphin. Un delfín. Un delfín. D, un squirrel. Una ardilla. ¿Cuál de las siguientes fue el animal que predijo el ganador de la FIFA World Cup del Domi? Ey, 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 ey. No, ya. Él usó su people's choice. Él usó su people's choice. Vamos a coger. ¿Con quién te fuiste? Búsquelo, porque yo no veo fútbol. Pero adivina, adivina, si tú no sabes. Adivina ya, que si te moriste aquí ya, se acabó lo que se daba. ¿Con la ardilla? Con la ardilla. Con la ardilla. Silve, entonces. Anda. La respuesta fue... ¿Qué dice el público? Oh, eh, el delfín, el delfín. ¿El delfín? ¿Delfín? La A. La A. Coño, las mujeres son inteligentes. Fue la A, fue la A. Pero como no te llevaste de ella. A bebé, a bebé. Bebé con gusto. No me lo ayude, no me lo ayude. No me lo ayude, no me lo ayude, ya. Vamos a ayudar a nosotros, entonces. Ya, si hay un poco que sabe que no tenemos que darle a... A dos años. No, ella se odiera porque hay un... Ah, el que el de ella no va a ser... El genio, el que está allá. Uh, ¿qué? Yo no le voy a ir a mí. Yo no le voy a ir a mí nada. Bueno, mi amorcito. Goodbye. Manito, bendiciones por tu carrera. Vamos a seguir pa'lante y trabajando. TK, TK, di tus redes sociales ahí, después que te te echa. Di tus redes sociales, tu YouTube, tu vaina. Eso está heavy, eso va a dar a la ahí. Está joder, heavy. Di tus redes sociales ahí, mío. TK Jiménez oficial en Instagram. ¿En todos lados? No, en Instagram. ¿Y cómo está en Spotify? TK Jiménez. TK Jiménez en Apple Music y todo el lado en igual. TK Jiménez. ¿Y en YouTube? TK Jiménez. Ok, soy TK Jiménez en todos lados. Yo busco los TK Jiménez en todos lados. Instagram es TK Jiménez oficial. Lo único que varía es en TikTok. ¿Cómo es en TikTok? TK Jiménez 04. TK Jiménez 04 en TikTok. Ya ustedes saben qué es lo que es. Yo soy Chris Minfilms. Yo soy Jorge Alaire. Y esto es Salud Oscuro TV. ¡Nos vemos, Rafa con sus madres! ¡El diablo! El tipo se dio una de más porque él quería ser más tigres que uno. ¡Ya!